Es que soy muy solita, que maldito sea tu suerte, porque piensas mucho en mi corazón. Es tu beso, he venido al regalo de tus penas, porque Dios le había pedido que te unieras más que a mí. Dios me ha dado ese capítulo, que es todo mi vida, que maldito sea tu suerte, porque Dios le había pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí. Dios le había pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que a mí me ha pedido que te unieras más que te unieras más que a mí me ha pedido que te unier Hoy te dejo mi destrecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del poder. Hoy te dejo mi destrecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del poder. Hoy te dejo mi destrecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del poder. Hoy te dejo mi destrecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del poder.